Sean todos bienvenidos a mi canal y a esa subjetiva les cuento que ya México acaba de elegir también a su reina rumbo a la competencia universal en El Salvador y es Melisa Flores la representante de Michoacán quien será la encargada de representar a este bello país en esta contienda que se viene ella es una chica bellísima, una mujer que me gusta bastante vamos a ver como es su evolución porque sabemos que México realmente le mete la fecha a las candidatas y las envía muy preparadas a la competencia universal recuerden que el año pasado México no le fue muy bien, no clasificó llevando a una candidata muy buena porque en la preliminar fue una de las mejores y la noche final no la vimos dentro del cuadro esperemos que este año realmente México si logre clasificar, llegar lejos con esta candidata no sé, quiero que ustedes acá en los comentarios me digan como ven a esta candidata si será que este año México logrará romper ese esquema y entrar así sea al top 3 de la competencia o estar muy cerca de la corona de mi universo los estaré leyendo acá en los comentarios gracias 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 mua gracias gracias gracias